El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Los Corales en la Comuna 7 manifestó su inconformismo frente a la posibilidad de instalación del servicio de gas natural en algunas viviendas del sector, ya que este ciudadano manifiesta que son más de 100 las viviendas ubicadas en la zona. Estamos hablando casi de 100 viviendas que todavía aún le falta el gas y lamentablemente no entendemos qué es lo que está pasando en esa situación. ¿Por qué? Porque solamente pidieron la licencia de cometida para un solo sector y solamente solicitaron como 20 o 24 viviendas, de las cuales estamos hablando de que se requiere para 142 viviendas. Este hombre asegura que en representación de esta comunidad hace el llamado a la Administración Municipal para que considere a todas las viviendas, ya que también requieren de este importante servicio. Es que por favor, vea, estas viviendas, todas estas de acá y más las del otro sector también y las de arriba también son las que requieren el servicio también. O sea que ese es el llamado que le estamos tratando de hacer para que incluyan estas viviendas y empiecen a articular ahorita en enero las visitas para todas estas viviendas para que sean incluidas y en el proceso para que todos arranquen al mismo tiempo con ese proceso de expansión de gas. Se espera una respuesta oportuna por parte de los entes encargados con respecto a esta denuncia que realiza el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Los Corales.